La presente acción legislativa tiene por objeto establecer mayores garantías de protección y cuidado a la salud mental de las y los deportistas y talentos deportivos de nuestro Estado en la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas. La salud mental es un área a la que lamentablemente no se le ha dado la importancia que realmente tiene o debería tener. En una sociedad como en la que vivimos actualmente, dada la dinámica de vida y las circunstancias que la rodean, las enfermedades o síndromes de índole mental y emocional son la nueva epidemia que afecta a la humanidad. Razón por la cual es necesario conocer de primera mano las afectaciones mentales y emocionales por las que pasan nuestras y nuestros deportistas de alto rendimiento, como por ejemplo estrés, depresión o ansiedad, entre otras situaciones que en muchas ocasiones merman sus carreras profesionales en el ámbito deportivo. Para cualquier deportista o atleta, representar a su Estado es un gran honor y un alto privilegio, por lo que nos corresponde a las autoridades brindar todas las herramientas necesarias para lograr los objetivos trazados y alcanzar los resultados esperados sin que se afecte su estabilidad física y mental. Por lo tanto, es importante que legislemos para que nuestros y nuestras deportistas de alto rendimiento que representan a Tamaulipas en altas competencias nacionales e internacionales, además de la preparación física y técnica, también se incluye un programa de trabajo especial para que se atienda la salud mental de las y los deportistas y talentos deportivos, sea cual sea el nivel de torneo o competencia. Razón por la cual, las y los suscritos diputados del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional de esta legislatura, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, acudimos a promover la presente acción legislativa que estamos seguros abonará al cuidado y la protección de la salud de los deportistas y talentos deportivos de Tamaulipas. ¡Gracias! ¡Gracias!